Ah, una rompolle, un rompolle. Esta cana vale por ahí 300 mil, no es más bueno. Sí, por ahí. Mira aquella casita en una calle mixta de coxo. Una casa aquí que... Dane un poco de plata esa casa, no creo. Oye, tiene canales con la llana, mira, este es canales. Y un cul de sac que ha cazado a ver más. Ah, sí, porque esta calle que venía cerrada. Sí, pero ahí no hay ruido de nada, del carro, de nada. Nadie pasa por aquí. Muy bonitas estas casas, miren qué tan bonitas estas casas. Esas tienen las chimeneas, miren. No estas, estas, miren. Pero para el calentador de agua, pues tiene piscina, miren. Para calentar el agua, que no le cuesta nada y le ahorra energía. Calentador de agua. Gasta muy poquito calentador de agua. Me metes por aquí. Necesito de un tipo que vayan a amortilarme a la palmena. Voy a buscar ahí en Kraylitz. Ah, o conseguiste esa... Ah, pero tiene que tener la cosa larga, ¿cómo hace? Sí, la cosa larga, pero ya hay un... Ah, sí, sí, sí. Yo pago 30 dólares o lo que sea. Mira, ya están construyendo, miren. Ah, sí, me están... Y eso es con canal, ¿cierto? Y ese es garaje y todo. Tres garajes. Allá construyeron nuevas. Miren, esto está para la venta, eh. Esta es esquina. Pero el problema... Esta tiene agua en la ciudad, ¿cierto? Ay, está construyendo aquí, está construyendo allí, mira. Todas tienen... Miren qué tan bonita. Qué garaje es el que le hizo, mira. Miren, estos garajes, ya. Oye, pero qué garaje es el que le hizo. Oye, pero qué garaje es el que le hizo. Y no, y mira qué garaje es el que le hizo. No, garaje abierto, grande. Tres garajes abiertos. No, y grandes, men. Y grandes, pues lo le digo yo. Pues lo digo, hay unas casonas de carajos por aquí atrás. Mira esa, eh. Esta es una casona grande. Y esta tiene canal. Una casa bonita, bonita. Es que estas son como islitas que se meten para que tengan canal por los dos lados. Exacto, eh. Para que tengan canal por los dos lados, miren. Ese tiene canal por este lado y tiene canal por el otro lado. Exacto, sí. Estas son como penínsulas, ¿no? Penínsulas que tienen... A los dos lados hay canal. Es que bueno, por acá nadie lo jode a uno, miren ahí, eh. Con esos fucking carros para allá y para acá. Esta casa que están haciendo aquí es muy bonita, miren. Con canal y todo. Sí, la verdad, sí, pero es una casona. Privada, propiedad, privada, propiedad. Mirá. Yo quiero ver aquí un aviso de la casa. Un aviso de la casa aquí, mirá. El aviso ahí, mirá. Marcia Rivera. Marcia Rivera. Es grande porque tiene dos mil quinientos pies. López. Pero esta casa sí quedó. Mira esta casa. Dos mil quinientos, mira, pero ese es uno de los garajes también. Mirá que atrás es muy bueno porque puede ser unos garajes casi que el doble construyó el doble de la casa. Tiene otro allá chiquito. Es que lo que hizo ontigo, ¿qué? Es que dos terrenos, son dos terrenos. Son dos terrenos. El uno construyó los garajes y el otro construyó la casa. Exacto. Pueden guardar camiones ahí gigantescos y... Sí, sí, sí. Y tranquilo, nadie le molesta la vida. Nadie lo jode aquí. Estas casas están todas detrás de la casa tuya. Mira otra allí, mirá. Ahí está. Es que se dedican a construir por aquí. No, y antes miraba como cuatro o cinco. Sí. Nuevas, por ahí. Mira qué tan bonita esta. Mira el color de esta casa, eh. El color tierra. Pero aquí están haciendo dos casas, ¿o es una sola? A una, una nomás. Muy bien. Muy bien. Pero te digo, ¿por qué están haciendo tantas casas aquí? Porque... Nada. Porque... Porque primero tiene canal. Y segundo, tiene agua en la ciudad. Mira, aquí está el canal este. Ah, ahí está el canal. Sí, es un lago grande. Ah, esto es un lago, mirá. Un lago. Sí, es un lago grande. Sí, es un lago grande. Sí, eh. Bonito el lago. Mire que tan bonita esta casa donal. Usted tiene la casa muy bonita en la... Sí, tiene la casa muy bacana. Mire que casa es tan bonita, hermano. Yo te voy a mostrar ahora las nuevas. Ajá. En 3 garajes, casi todos. Si, todo el mundo ya están yendo a 3 garajes para la diferencia. Sí. 3 garajes y 3 baños. O sea, le están agregando un baño más. Y 3 baños, exacto. Claro. Un baño más y un garaje más. Es que debe de ser cuatro.